¿Aló? Hola, Youssef. ¿Quién es? Hola, hola, Youssef. Luis de Lía. Ah, no, perdón, Sheikman. Sí, qué raro, me sorprendió. Yo creo que desde el inicio del ciclo este nunca había estado. Sea fuerte, que sea fuerte, Tarico, y que no se le pierda el personaje. Que odio Sheikman. ¿Por qué? Odio TN. Odio las camisas de Bazán. ¿Cómo? Odio la melena de Pablo de León. Los odio, pero bueno, se terminó la etapa tibia del gobierno, muchachos. Usted tiene que ir a vivir a áreas nórdicas, porque con los esquimales tendría muchos blancos para odiar. Bueno, pero tendría que laburar, así que por eso me quedo en Argentina. Pero bueno, se terminó la etapa tibia, muchachos. Ah, eso venía. Yo decía, ¿para qué llamó de Luis de Lía ahora? Alberto finalmente entendió que no se puede hacer justicia social sin odiar a la puta oligarquía, a la clase media, a la derecha mediática. ¿O qué te pensás que hubiese hecho Evita con gente como ustedes? No, y va a fusilamiento, pero escúchame, siempre que había armas en los sótanos o no sé qué de la CGT, pero usted da por inaugurada formalmente y se corta la cinta de un periodo de agresiones explícitas. Bueno, lo que pasa es que lo tenemos que controlar a este potencial bandor que es Alberto. ¿Por qué? Es así porque como presidente quiere ser jefe de gabinete de Cristina y en la oposición quiere ser jefe de redacción de Clarín. Por eso, anda como bola sin manija. Está bien, pero ¿ahora están más contentos así en la línea dura con la elección de Soria o no? Bueno, hace un ratito nomás acabo de cortar con Alberto y me dijo que me va a postular para integrar la nueva Corte Suprema de Justicia. Está muy bien, para balancear, está verdad bien, es una buena idea. Preparate Rosencrantz, que Luisito ya se está probando la toga. Y además en la presidio. Vamos a ampliar a 35 el número de integrantes de la Corte. Voy a entrar con esteche, el flaco Kunkel, el cuervo Larroque, Sandra Russo, Nora Bar, en fin. Una lista de prestigiosos juristas que incluyen al doctor Elberga Larga. Que venimos a democratizar la justicia. Déjeme ayudarlo. Terminemos esta conversación. Déjeme agarrar el volante porque lo estoy viendo en la banquina. Bueno, la lista, la lista. Es lo que se prometió en la campaña. Bueno, estamos haciendo eso. Muchas gracias. El programa del gobierno siempre fue este. Muchas gracias, Luis. Agarrate, digo. ¿Conocés el penal de seis a vos? No, pero ¿usted sí? Sí. Me va a encantar, ¿eh? ¿Por qué? Sí, por cada día preso que pase, yo a ustedes van a pasar cinco ustedes. Cinco por uno, muy bien. Pasa de moda. La formulita de Perón no pasa de moda. Cinco por uno, no. Gracias, Luis. Un beso.